...a la sociedad en general para que se sume a una marcha motorizada que habrá de partir a las 6 de la tarde en la cita en la tienda ley para aterrizar aquí en la plaza de la resistencia, plaza de armas. Eso con motivo de la represión que se vive en el sur y esto también obedece a la situación en el contexto nacional como los compañeros maestros han estado en lucha en la defensa de la educación. Hoy también es un llamado al sindicato de la sección 1244 porque están en vísperas de llevar a cabo el congreso seccional decir también que las bases magisteriales del Magisterio Democrático de Durango están listas para participar y que habremos de interceder para democratizar al CENTE desde adentro porque ya no podemos aguantar más ni tolerar más el accionar charril que tienen estos líderes en contra de los beneficios que hemos estado perdiendo todos los maestros del Estado de Durango. ¿Cuántos motociclistas o cuántas personas esperan? ¿Cuántos vehículos? Bueno, o sea, más o menos pensamos unos 100 vehículos y a los que más se quieran sumar directamente para esto, eso obedece a esa marcha directamente. Han iniciado los diálogos a nivel federal sobre este tema, ¿cómo ven la situación? ¿Puede haber una modificación en la reforma? Estamos plenamente seguros de que sí, porque la lucha de 36 años que ha llevado la CENTE durante su actuar político, pedagógico, nos conlleva a que tiene una razón y que esa razón es una lucha justa la que ha dado. Que ha costado vidas exactamente, pero vemos pues que ya el licenciado Osorio Chong dio la pauta para poder modificar, llevar a cabo las modificaciones de acuerdo a los contextos que presentan y el principal actor es el maestro. Bueno, vemos que no lo ha hecho por parte de la CENTE, que buscó el mecanismo por parte del líder mayor del CENTE, que es el profesor Juan de la Torre, que prácticamente pues es un dedo pequeño del Becer Gordillo, que no nos representa a nosotros absolutamente nada, pero que si ellos tendrán que darles esta toma, no importa la situación, creemos que la lucha al lado de la CENTE es un triunfo de la CENTE y del pueblo. ¡Suscríbete al canal!